¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, se está desarrollando desde las 7 de la mañana el operativo de vacunación COVID-19 en el hospital Dr. Almir Cargorecito de nuestra ciudad. Una importante cola de vehículos fueron notificados en la jornada del día miércoles y jueves justamente a los abuelos para que puedan venir a vacunarse en el operativo que se está llevando a cabo en el vacunatorio que se montó sobre calle Dentesano de nuestra ciudad. Bueno, calle que corre justamente a lo que es el costado del hospital de nuestra ciudad. La directora del hospital, por supuesto, supervisando en primera persona que el operativo se esté desarrollando de la mejor manera. Vamos a ver, por supuesto, que estamos trabajando también nosotros con todas las medidas de seguridad. Sí, queremos hacer esa salvedad. Sí, queremos hacer esa salvedad. Los abuelos prácticamente directamente no se bajan de los vehículos porque, bueno, la facilidad y la comodidad, ¿no?, de que pueden ser vacunados directamente en el vehículo. Vamos a ver si podemos hablar, dos palabras, ¿no?, con la directora del hospital, único medio que estamos emitiendo en vivo. Le estamos contando a Sunchales, entonces, sobre este importante operativo de vacunación COVID-19 que se está desarrollando en nuestra ciudad, tal cual también como lo anticipó el gobernador de la provincia en su visita, ¿no?, en la semana aquí en Sunchales. Muchos abuelos, ¿no?, que llegan en compañía de sus familiares, de sus seres queridos, de sus hijos. Hay también un operativo de tránsito porque, como les decía, ¿no?, la fila es larga. Mucha gente, ¿no?, muchos abuelos esperanzados esperando esto, ¿no?, desde hace cuánto tiempo que están en casa, que no pueden salir. No podemosatori, nada, porque las personas que están en las mismas mismas en las mismas mismas, Estamos en el tema de una nueva vacuna donde estamos importante y que해 estamos en sociedad ainda, comienzan shuffle a las mismas para las amigaseltas. Doción del penecer, ¿no?, para los que cambian su comunidad, una de las mismas lata de las mismas mismasゅlladas, pues yo no puedo chegar aquí, pero bueno, muchas veces y muchas veces, Ona se acompañan por las mismas mismas veces. Ahí podemos ver entonces la larga cola de autos, que es por orden de llegada esto, así que bueno, ahí se ve perfectamente, ¿no? Ahí vemos también, simplemente le vamos a preguntar las sensaciones, bueno, una abuela que se viene a vacunar, ¿no? Las sensaciones, buen día. Hola. ¿Está contenta, no? Estoy contenta, sí. Bien. No veo las horas. Yo decía recién que hubo que esperar un año para que llegue la vacuna, pero finalmente llegó. Pero llegó, llegó, para mí, sí. De alguna manera también se está cumpliendo lo que anticipaba el gobernador, que estuvo por Sunchales, bueno, por otra zona. Sí, que estuvo varias veces, sí. Este jueves comenzaba la vacunación. Claro. Sí, más que contenta, mira. Más que contenta. Sí. ¿Cuántos años tiene usted? 85. Bueno, y cómo, cómo me imagino que estuvo durante todo este año, bueno, cuidándose dentro de casa. Sí, cuidándose sin salir, te imaginas, por lo menos poder salir a la casa de los nietos, viste. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos, por favor. Ahí está, ¿no? Como les decía, el rostro de felicidad por parte de los abuelos, ¿no? Bueno, vamos a ver si podemos hablar con la directora del hospital. No quiero interrumpir, pero seguramente ella podrá venir. Vamos a conocer, hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, las chicas del hospital trabajando fuertemente también aquí. Todo el sector público, ¿no? Todas las enfermeras que dispone el hospital, por supuesto con la calidad que ellas tienen, ¿no? Con el profesionalismo que le ponen a todo esto también, ¿no? Esto sí que está, realmente es muy lindo, ¿no? Poder llevar esto, poder estar transmitiendo todo esto. Poder llevar, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ...enfermera colocando la vacuna. Bueno, ahora esto ya se está apurando. A ver, por aquí hay una señora que parece ser que quiere hablar, una abuela que quiere hablar. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Qué haces vos? De Sunchales, día por día. ¡Ah! Bueno, me imagino que está muy contenta, ¿no? Muy contenta y sobre todo mi familia. Los hijos están muy contentos por la tranquilidad que representan. Bueno, gracias. Muy contenta, ¿no? De ninguna manera. Ahí está una abuela también expresando que está muy contenta. Ya le vamos a hacer este... le vamos a acercar la foto. La abuela Bernino, ¿no? Por supuesto. Que conocemos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a ir entregar a hora. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video